Hijo de puta Ah, cabrón Más unos 30 kilos Venga Cariquita Ay, que me ven en elante de la venda Voy a hacer un video No, no, no Acerté nada Que voy a hacer un video Y yo en serio Y yo en serio Y yo en serio Y yo en serio Que no vamos a poder salir Es que aún no te negas el hoy otra vez No, yo en serio no era un poco Que nos sacamos Que nos sacamos una foto Que nos sacamos una foto Que nos sacamos una foto Que nos sacamos vosotros De la parte de los enterramientos Tiene que haber una foto Tengo una foto Que nos sacamos Porque tenemos que... Que nos sacamos Cariquita 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 Es imposible Te vas a romper todillo Es verdad Entonces que hacemos De fuego sacamos que estoy grabándote un video oye, claro, para pedir un segundo yo no me responsabilizo pues yo me caí un carajo, un carajo yo me comprometo a sacarte y yo, hemos tardado 3 horas en hacer esta mujer pero que saliendo hablando, que mola más y yo, chavo